¿Qué es la iniciativa de convocar a todos los fiscales de la sección especializada de familia de todo el país? Tiene como propósito unificar criterios tanto de investigación como de las acciones para el ejercicio de la acción penal ante los tribunales. Hoy día el delito de violencia doméstica constituye una cifra que nos llama la atención por no decir alarmante en el entendido de que afecta el núcleo familiar y de allí que siendo la familia la base de toda sociedad nosotros tenemos que prestarle la mayor atención posible. De ahí entonces que se hizo esta convocatoria para que en la provincia de Los Santos pudieran acudir representantes de las fiscalías de todo el país y esperemos tener los mejores resultados. Los fiscales han expuesto cuáles han sido sus vivencias en estos casos y tomando en consideraciones lo que han manifestado en esta reunión se han tomado decisiones que serán sometidas a consideración de la señora procuradora a fin de que sean avaladas. Es importante manifestar que esta reunión se ha hecho por inquietud de todos los fiscales superiores de familia ya que a diario estamos viendo en los medios de comunicación que se dan los casos de violencia doméstica que es un delito precedente de los delitos de femicidio que definitivamente preocupan al Ministerio Público.